De acuerdo con los datos publicados por la Administración General de Aduanas de China el jueves, el comercio exterior del país en el primer semestre de 2023 se mantiene estable y en línea con las expectativas. El volumen del comercio exterior de mercancías de China aumentó más de 2% con respecto al año anterior, hasta alcanzar un récord de más de 20 billones de yuanes, el equivalente a 2,8 billones de dólares estadounidenses, a pesar del descenso de la demanda mundial. En términos trimestrales, las importaciones y exportaciones registraron un crecimiento positivo del 6% en el segundo trimestre en comparación con el primero. La ASEAN sigue siendo el mayor socio comercial de China, con un aumento del comercio del 5,4% en 2023 respecto al año anterior. El comercio exterior de China en el segundo semestre de 2023 se enfrentará a la presión por la elevada inflación en las principales economías y el aumento de los riesgos geopolíticos. Sin embargo, los responsables de las políticas de China creen que la economía es muy resiliente y tiene potencial para seguir desarrollándose.